Parece que perdiste otra vez Tenemos jornada 8 del championship Pero antes que nada Les voy a mostrar Que efectivamente ahora si cerró el mercado de fichajes Como ven Efectivamente cerró el mercado de fichajes Y trajimos Un jugador seguido más Nos trajimos a Harvey White Del Tottenham Y le cancelamos el préstamo a Tom Tribble La diferencia Era abismal en cuanto al salario Que nos consumía Tribble Nos estaba gastando 71.000 euros por mes Y encima estábamos pagando una prima mensual Por jugar y por no jugar Que no La verdad era muchísimo Como ven jugó estos 4 partidos Pero bueno Le cancelamos la sesión en cuanto pudimos Y comparado con Harvey White Si bien es mejor Harvey White que va a ser suplente Literalmente es el 10% De lo que cobraba Tom Tribble Y la verdad que para un suplente Le estábamos pagando muchísimo salario Y además Vendimos A Bradley Johnson Quería liberar también espacio de sueldo Pero No me di cuenta que lo vendí como futuro fichaje Así que se va recién en enero Nos va a estar cobrando 38.000 por mes Y esto fue porque En la economía Nos habíamos pasado del presupuesto para sueldo El presupuesto salarial Y Nada No quiero tener problemas económicos En ese sentido En cuanto a los partidos que jugamos Nosotros la última vez que nos vimos Nos vimos La derrota A finales de septiembre Con el Manchester United Y Bueno Jugamos contra el Cardiff Perdimos contra el Nottingham Forest Que está puntero Un empate contra el Watford Y le ganamos al Coventry 1 a 0 Eso nos ubica Nos mantenemos todavía en la séptima posición Y el partido contra el Reindoy Es muy importante Porque de ganar Nos estaríamos Le descontaríamos puntos A la escolta Y nos acercaríamos bastante En lo que son los puestos de playoff Bueno Vamos a hacer La alineación No va a jugar ni en B Que está lesionado Entra Costello Muy bien Tenemos a Yaya Turea a prueba Porque si En realidad no lo pienso fichar Porque estaba libre Lo traje a prueba Para ver que onda Y Vamos con El once de gala Excepto por Bueno Nian B Que es el 0 Que tiene de baja para 5 a 7 semanas Así que Complicado el tema Pero bueno Vamos con Kaminski Costello Lellingham Papetti Derrick Williams Bell Travis Holtby Harvey Elliot Smallbone Mediobreleton Rodwell Y Adam Armstrong En punta Vamos a Pedir esto Esto Marcar de cerca No Nunca Porque como es Hombre objetivo No quiero que Que se le peguen Y justamente Pivoteen Al resto Está bien Y a todos Les voy a poner Forzar pierna mala Tenemos el equipo Tenemos las instrucciones Del rival Tenemos armado El banco Más o menos Y vamos Directo Al partido Entonces Tenemos ahí Entonces La hoja Pre-partido El Blackburn Roberts Que va con Kaminski Rick Costello Lellingham El capitán Derrick Williams A Maribel Lewis Travis Lewis Holtby Harvey Elliot Will Smallbone Rodwell Y Adam Armstrong Por su parte El El Reading Con Pins Goglio Esteves Morrison Liam Moore Richards Rino J Loren Swift Alfa Semedo Michael Olisse Y George Puskas Vamos al Vestuario Tenemos la Charla Tratar De Impresionarme Confío 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 Ahí está Como ven El 4 2 3 1 Ya clásico Del Blackburn Roberts Y Este 4 2 3 1 Cerrado Del Reading Vamos a ver Que onda Eso En el partido Ahí está la tabla Estamos séptimos 8 segundos Y va a arrancar El partido Ya tenemos Fútbol Voy a poner esto Exhaustivas Ya Arranca No más Jornada Número 8 Del Championship Y Vamos ahí Tenemos Lateral En Zona Defensiva Está la cancha En realidad Esta Bell Para Smallbone Rodwell Rodwell Bien Rodwell Le pega el arco Y ahí Pegó en el palo Se salva El ring Mamita Un cañón Esteves Semedo Olise Que la tira De la tercera bandeja Richards atrás Pinzoglio La tiró afuera Uh No me digas Que se me lesionó Rodwell Vamos a ver Si puede seguir jugando Costello El lateral Smallbone La baja bien Costello Armstrong Tira el centro Corner Para Blackburn Roberts 15 minutos Viene Harvey Elliot Va a tirar Al centro Leninghan No llega Rodwell Travis Rodwell De nuevo Holtby Le pega el arco Se fue cerca Pide que le ponga Stuart Downing No sé Por qué Lo puse A Bell Y Barry Douglas Se está Para jugar Seguramente Esto lo voy a Pausar Lo voy a sacar Va a entrar Veretton Ahí va Veretton Ahí la garra Armstrong Va para Veretton Van los dos Delanteros El extremo En realidad Y el Delantero centro Eso es amarilla Mínimo Vamos en estado Liam Moore 23 minutos Y va Bell Armstrong que marca al arquero Bell Pasará Le pego al arco nomás Pelotazo Bell Holtby Dale Holtby Bien Bredeton Buen pase para Armstrong Pivotea bien con Bell Abre la pelota Se mete En el borde del área Tira al centro Travis Travis Hay que errarle ahí Hay que errarle al arquero Loco Swift Rimota Laurent Swift Ahí va Patti Puskas Ahí tiene Tomás Esteves Va a tirar al centro Semedo El rebote El rebote Buena abertura Para Richards Ulisse Richards Buen centro Semedo Márquenlo Ufff Se fue cerquita En 28 Vamos a seguir jugando Con Bell Bredeton Juega al medio Abre bien para Elliot Elliot Para Holtby Holtby que algo de nuevo Con Costello Dale Costello Un buen centro Salió de uno Buen centro Bredeton Para abajo Hay que cabecear Dicen los libros Estamos empatando Nos pasan Uy Richards Swift Richards Buscas Bien Kaminsky Ahí Vamos loco Vamos a pedirles más Vamos a ver como reaccionan Laurent Moore Ulisse Es importante no perder estos partidos de locales Más con estos rivales que están allá arriba Ulisse Laurent Bien Williams Con el cierre Tiene que salir el grito Bueno Traes Está en la suya Ulisse Despejamos Bien Leninghan Dale Bredeton Son dos contra dos Seguí Seguí Bien Dale Armstrong Métete a la área Buen centro Armstrong Se pasó Voy a cambiarlo de segundo delantero Le voy a poner impresionante Ulisse Laurent Ulisse Buena abertura para Richards otra vez Más el corner No Bien Costello evitando el corner Harvey Elliot Pelotazo Que le cae a Moore Y la pelota ya Vuelve a nuestro campo Arriba Ojo Bien Presionamos ahí Esteves Con el centro Pega en el Defensor Hay corner para el ring Partido En pocas ocasiones claras Ulisse Oh Mirá el gol que nos hace Cabe si entre dos Entre dos Y el arquero A la repetición Le ganó en anticipo A Le... No A Williams Perdemos un a cero A Leiringhan Al segundo tiempo Vamos a hacer un par de cambios En el entretiempo Leiringhan Costello Pelota para Armstrong Que Sirve para nada Esteves Robale ahí Bien Brereton aguantando Seguilo Seguilo No le va a Faw Bueno Swift Kaminsky Que se queda con la pelota Y va a terminar el primer tiempo 1 a 0 Pierde Blackburn Rovers Vamos a ir al vestuario No estoy nada contento Y voy a hacer Dos cambios Primero le voy a sacar a Abel Por Douglas Y Travis A pista recuperador En defensa Y por ahora nada más que es Voy a cambiar la mentalidad Positiva Grito, ¿no? Instrucciones Car Estoy jugando cualquier cosa Así Parecía que había algo raro Que no Estaba funcionando Ahí está Douglas Y hay córner, ¿eh? Ahora que dentro Douglas Dentro el pateador asignado Va Douglas con el centro Al primer palo Williams Pinzoglio Pero bueno Estamos ahí Ya Bien ganado ahí Douglas, Williams Travis Leninghan Holtby Ahora sí, ¿eh? Smallbone Buena pelota para Brereton Abrila Para Williams Para Douglas, perdón Va Derrick Douglas Corner otra vez Sale más Mejor plantado El Blackburn Rovers En ataque Otra vez con el centro El primer palo Cabecea Puskas Le cae a Douglas Holtby atrás Travis Abra la toda Abrila toda Está cambiado de lado Travis Williams Volve V Amarilla Ammon estado también 48 minutos Lateral en ataque Para el ring Swift Ollison Travis Que quedó pagando Laurent Semedo Sáquenla A ver Armstrong Dale Brereton Ay, mirá la contra 54 55 Pasan los minutos Ranking Costello Con el lateral Olise Y ahí Puskas Pero a dónde vas Semedo Esteves Valente Laurent Esteves que llega Esteves que llegó Tira el centro Swift Bien Holtby Está Richards Laurent Semedo Olise Toca y toca El ring Esteves Centro Que No le cae a nadie Esto Y vamos a Casi Me cambio Todo con el partido El nuevo partido Y Me olvidé Cambiarlo Vamos Ya está Tarde Nos quedan Tres cambios Todavía Vamos a Animar Al equipo Douglas Con el lateral Vereton Que la peina Está en offside Armstrong Sale jugando Por arriba Semedo El pase al hueco Y ahí está Swift Bien Kaminsky Y en el rebote La puta madre Como le ganaron La espalda A Williams Ah no A Travis Es a Travis Este Quién es No A Williams Por Dios Hermano Hace algo Kaminsky Que atajó El primero En el segundo Ya Poco podía ser Arquero Pésimo partido El Blackburn Rovers Está Douglas Que hace Se chocan Entre ellos Corta ahí Bien Vereton Armstrong Baja para Smallbone Vamos Hold B Buena para Harvey Elliot Abre para Vereton Abritele Williams Derrick Dale Douglas Cualquiera Costello Tira el centro Buen centro Vereton Está descabeció Para abajo Pero no le apuntó Bien al arco Partido que sigue Dos a cero abajo Que cagada Che Otra vez Le gana la espalda Pukas Swift Que brazo Tres pases Necesitaron Mamita Voy a hablar Quiero que se tira 80 años antes Tres a cero Douglas Molbon Adam Armstrong Douglas Corner Vamos a Abrancar Centro de Douglas Nada Hold B Douglas Hold B Douglas de nuevo Tiene Agarradísimo Armstrong Vamos a hacer Lo siguiente Con dos Y Hard Hervé Yod es muy bueno se va a quedar ahí a ver si así podemos que sea intentar frenar un poco olise este es menos mal que se fue estamos generando nada de chances nada tuvimos esa en el primer estado en el primer tiempo a luco en camins que no sé si se los cambia si ya está otra vez a minsk y que ataja 82 minutos morrison la pelota que reboten allá a la corner para el ring que hicieron lo que hicieron a luco vamos arriba bien allá la ahí está dale breleton corre bien si seguí seguí pero tirase la al pie o tirase la larga no es ahí a mitad de camino douglas galaguer stuart downing buena pelota devuelve el fondo del ring a galaguer que golazo gol de blanco roberts descontamos ya que descontamos así 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 ahí vamos a hacer así centros rápidos total entre perder 5 a 1 y empatar 3 a 3 ahí tiene el giadón pase filtrado que hay kaminsky la puta que te parió que hace 87 89 se va a terminar el partido no va a dar tiempo para más me parece valente valente están offside giadón 4 minutos sale del fondo el black boom small bone stuart downing que hace está solo acá stuart la puta madre zemedo atrás para valente giadón están offside de nuevo está richards 93 lenningham holby buena pelota para galaguer va galaguer la tira afuera la tira afuera y la concha de tu madre ay que partido de mierda che arriba bien ganado travis bretton que no caza una giadón patadita de downing va a venir el centro el árbitro les deja una jugada más va al ring con el centro laurent arriba pierde con ajala y termina el partido mamita que cagada lo mal que jugada amstrong por favor no estamos generando chance de gol bueno vamos al vestuario vamos al vestuario no están las manos no estoy y nosotros nos veremos en el partido el que pasó acá ahí vamos por mes seguramente nos veamos con el partido contra el QPR puede ser pero bueno vamos a ver como se va desarrollando la liga y eso y contra quien jugamos así que nada gente muchas gracias por pasarse deje sus comentarios su like sus puteadas si creen que ya pinchamos y no haber chances si creen que esta mínima la racha se puede dar vuelta y de nuevo dejen su me gusta su comentario gracias si se suscriben y nos vemos en el próximo capítulo chau chau